Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los de los años de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, los de los años de felicidad. Yo te deseo en este nuevo año, yo te deseo en este nuevo año, yo te deseo en este nuevo año Mucha paz y felicidad Feliz Navidad Vamos, cante todo Feliz Navidad Si tú no cantas, se me lo hago todo Feliz Navidad Yo te deseo en este nuevo año, felicidad Feliz Navidad La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tus pies Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel Come tu sombrero y ponte lo Vamos a la playa, caneta el sol Vamos a la playa, caneta el sol En la arena escribí tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel En la arena escribí tu nombre, y luego yo lo borré, para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Coge tu sombrero, coge tu sombrero y ponte lo Vamos a la playa, caneta el sol Vamos a la playa, caneta el sol Coge tu sombrero, caneta el sol Vamos a la playa, caneta el sol Aplausos Aplausos Aplausos